Esta noche, los cuatro años de Radio Capital, y el cual me siento orgulloso de pertenecer a este magnífico equipo periodístico, por lo mejor, el periodismo nacional, y estar aquí desde el primer día, ser un fundador de Radio Capital, aunque claro, empezó el 13, el programa empezó el primer sábado, el 18, pero bueno, ahí estamos. Cuatro años después, seguimos aquí en Radio Capital, con todo, enriquecido, pues, con todas las historias que han pasado todo este tiempo, y que había, uff, que podía llegar libros de libros, ¿no? Así que, esto me va esta noche, por eso es que vamos a recibir, cómo no, como siempre hacemos, sus historias, sus anécdotas, con el tema del fenómeno hombre y lo paranormal, pero también, cómo no, si deseas saludar a nuestra Radio Capital, puede hacerlo, llámenos al 222-0575. 222-0580, 222-0711-01 por delante, y, cómo no, nuestros nuevos amigos de provincia, ¿no es cierto?, en Andahuayla es 93.3, Cerro del Pasco 92.1, Chiclayo 98.3, Chimbote 89.1, Iquitos 105.9, La Merced 98.3, Piura 104.9, Pucalpa 102.5, Suyana 102.1 y Lima Ciudad Capital 96.7, que vienen al servicio de línea García de Provincia 0824-802, repetimos 0824-802, para que, como siempre, hacemos, recibir, sus encuentros con los desconocidos o anécdotas, con el tema del fenómeno hombre y lo paranormal, los mundos en el tránsito de Perú, esta noche tenemos que...